Hola a todos y bienvenidos a Expresso, un podcast sobre Eurovisión. Bueno, pues aquí estamos, un lunes más, como prometimos. De momento una unidad de vez lo hemos hecho y probablemente también ocurra esta vez. Bueno, cuadro. Pues sí, somos, ¿cómo se dice? Fieles a nuestra palabra. A nuestro público también. A nuestro público, que somos directamente nosotros. Somos nosotros. Y al día siguiente nos gusta mucho el lunes ir escuchándonos cuando vamos a trabajar, que es para lo que estaba, en teoría, hecho este podcast, aunque luego no nos escuchen ni Dios. Bueno, y encima hemos ya triado la casa por la ventana y hemos hecho un directo en YouTube, claro, emisiones directas en YouTube. ¡Un estreno! ¡Ojo! Sí, sí, estreno mundial. Con cuenta atrás. Eso es, entonces yo ahí lo escuché, en el gimnasio, con el estreno. Así que nos hemos entretenido para el trabajo y para el gimnasio. Es una maravilla, sí, porque además yo literalmente tardo 30 minutos en llegar a trabajar. Y yo solo estoy 30 minutos en el gimnasio. Incluso los 30 minutos en el gimnasio, entonces es perfecto. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Eso es. Pero bueno, mira, lo que hemos hablado en el backstage, que así también nos sirve a nosotros un poco para seguir al día las noticias y tal, que estábamos un poquito descontentos, desganados. O por lo menos yo hablo por mí. Sí, sí, sí. Y nos sirve también para, bueno, pues para estar en el mundo. Sí, bueno, y que no pasa nada, no nos vamos a rendir. Esto a donde nos lleve. Y vamos a conseguir esa acreditación presencial. Sí lo digo. No hemos prometido que año, así que tenemos. Exactamente, no hemos dicho cuándo, pero la vamos a conseguir. Aunque sea comprada en Wallapop de segunda mano después del festival, el cartelito, lo vamos a conseguir. Eso es, yo lo quiero. Bueno, y si no nos lo hacemos nosotros y vamos para allá, porque nuestra intención es ir a Suiza. No sé si lo hayamos dicho por aquí. A Suiza vamos a ir. O sea que nos podemos marcar un, ¿cómo se llamaba este? El pequeño Nicolás. Sí, pequeño Nicolás. Pues en Eurovisión y nos metemos en cualquier lado. Es cierto que para ser honestos, cada día que pasa vamos acortando qué día llegamos a Suiza. Pero nada, todo va a depender, todo va a depender de cómo vaya esto, la verdad. Es que si no llegan a haber comprado todos los maricones ya directamente, los vuelos que te metes en la puta página de EasyJet y ya está. Todo comprado para esos días, básicamente. A ver, qué miedo. Pero no vamos a comprar todavía. Las formas, como no hemos conseguido entradas para ver a Dualipa tampoco, pues no tenemos conflicto de fechas. Sí, es verdad. Coincidía, total. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar al turrón. Semanita. El J-Word, el Junior, no vamos a comentar mucho. Ya me he metido en YouTube ahora y de repente ya hay una persona que pone top 5 canciones y en plan, o sea que han elegido 5. Yo en Twitter he visto que ha salido Francia, así que lo he visto. Malta, un chiquito que lo he visto que creo que canta en maltés y que no he visto poco, no he visto nada más. O sea que ahí queda todo lo del Junior. Besazo para los niños. Beso a la nana y al de nano. A los enanos también, aquí no vamos a... En ales. Todos. Todos. Pero bueno, carpetazo al Junior y vamos directamente al Senior, que es donde hay un poco más de chicha. Vamos a empezar con los países que han confirmado esta semana. Por supuesto, la semana pasada hablamos de que uno de los países festi era Eslovenia y efectivamente... Y al segundo de publicar el podcast ya... Confirmaron, o sea, el lunes confirmaron. O sea que... Literal, literal. Nos han dejado atrás. Pero bueno, no han puesto más detalles. Si este año hay selección interna como ha habido estos dos años, que les ha funcionado la verdad. O pre, que no les está funcionando. A ver si unen hilos. Pero ya está, sin más. Eslovenia se apunta. Otro que se ha apuntado es Irlanda. Que después de conseguir, que lo he comprobado, o he chequeado, su mejor puesto... Tenemos ahí cosas de hemeroteca. Hemeroteca o Wikipedia, según como lo quieras llamar. Que he comprobado que este año ha sido su mejor posición en este siglo. O sea, igualó la posición del... Creo que fue el 2000 o el 2001. Bueno, ya no me acuerdo. Pero claro, como han dicho. Bueno, éxito. ¿Qué vamos a hacer? Repetir el late night con dos céntimos de presupuesto. Y a ver si fuera la palabra. Lo hemos hecho 15 veces. Ha funcionado uno. Vamos a seguir haciéndolo. Sí. Además, esta gente son muy... No sé si se ponen medallitas. Porque recuerdo que cuando quedaron medianamente bien en 2018, hicieron un coloquio. Al año siguiente, en plan... Bueno, la manera de quedar bien en Eurovisión es así y tal. En plan, mirad, que os encontráis con algo de rebote y si funciona, funciona. Que mandaron en 2019, no me acuerdo. 18, 18. Sí, 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 sí. Pero quiero contraponerlo... No, coño, que lo quiero contraponer contra el del 19 para saber cómo quedaron en el 19. Pues el 19 fue la icónica Sara con 22. Hostia, la verdad. Como para olvidarla. Icónica. Y es que literalmente usaron el mismo método del 2018. No, no fue de selección interna, ¿eh? Claro, y el 2018 también, ¿no? Sí, 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 sí. El chico de Together con la puesta en escena de que eran dos chicos bailando. Sí, 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 me acuerdo. Eso es. O sea, que hicieron lo mismo y literalmente el peor resultado de la historia de Irlanda. Madre mía. Ojo. Estaneamos a esa canción, 22. Ya, 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 ya. Y a ella también, por supuesto. Venga, siguiente país que ha confirmado participación es Croacia. Y también confirma el Dora para febrero. Nada, los 24 semifinalistas serán elegidos internamente por la televisión croata. Y estarán al posible, ¿cómo se dice? Al potencial ganador en la primera criba, ¿no? Eso es. Eso es. Que yo entro de rebote porque una señora decidió retirarse. Así que nos guiamos ceros de Croacia. Un besazo de Croacia, pero... Sí, a mí le va a pasar como Irlanda. Golpe de suerte porque una persona con talento decidió intentarlo. En fin. Entonces, de momento, 33 países. A la espera de lo que harán Países Bajos, Polonia. Que va a participar seguro. Sí, sí, sí. De la lista de estos Países Bajos, Polonia, Rumanía, Armenia, Australia y Moldavia. Creo que la que se va a quedar atrás es Rumanía. Porque, sí, lo que pasa es que han dicho hace poco que todavía no hay nada decidido. Sí, bueno, por lo que dicen, siempre hasta que sale la lista y no están. Y es como, vale, ok. Eso es. Así que, mira, ya aún retirándose Países Bajos, igual harían los 37 del año pasado. Así que... Claro, porque ha vuelto Montenegro, solo Montenegro. Claro, ha muerto Montenegro, que sería el que sustituiría a Países Bajos. A Países Bajos, claro. Porque se ha vuelto otro más. No, no, no ha sido Montenegro nada más. Podría ser 39 si Rumanía y Países Bajos deciden participar los dos. Pero creo que va a ser 38 números. No va a participar ni de coña. Si no tienen dinero, seguirán sin tenerlo, la verdad. Vale, nada, pues esos son los países que hay. De momento tienen todavía un mes. Un mes no, los otros tienen hasta el 13. Y Países Bajos... Aún no es el Pacto, sí. Eso es. Y ahora ya, pues nada. Países que han dicho qué método van a elegir y eso. Y bueno, algunos datillos que han dado así graciosos. A mí me parecen graciosos, por ejemplo, Dinamarca. Que va a repetir la pre en el mismo sitio del año pasado. La final será el 1 de marzo. Y lo gracioso de este año es que por culpa... O gracias a los dos últimos participantes, Saba y Rayleigh. Le han pedido a los que submiten canciones este año un vídeo en directo cantando la canción. Pero es que me parece demencial. Vamos, yo no sé cómo se hará en otro sitio, pero lo lógico y normal será de... Vale, más mando esta canción, me gustan. Selecciono 50 canciones que me gustan y a esos 50 les llamo para que me la canten en persona. Digo yo, no. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí, pero está comprobado que no, ¿eh? De verdad que yo creo que no. Porque tampoco me parece que diga la verdad que yo coge y me grabe en directo cantando. Lo puedes editar, evidentemente. Puedes hacer un maria caray y grabarte así en por encima y me parece directo y que no es directo en total. Pero, claro, es que lo que le ha pasado a estos dos últimos años es que han ganado la Play, los dos favoritos, pero porque eran favoritos de antes, pero después en directo no cantaron bien ninguno de los dos. Tampoco me parece que cantasen tan mal. Me parece que ha ido gente que canta mucho peor a Eurovisión, la verdad, pero... Sí, 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 hombre, claro. Lo que pasa es que no estaban... La chica esta, a mí la canción me gustaba mucho, pero no estaba al nivel, no llegaba. Hombre, pero ni la puesta en escena ni nada, era un cuadro. O sea, estaba ya quieta ahí que eso funcionó en Dinamarca porque era el escenario todo muy pequeño, como muy cerrado. Bueno, pero muchas no ganó el televoto en Dinamarca, ni siquiera. Lo ganó Basim. O sea, que ganó porque el jurado la dejó bien. Encima el jurado. Bendito jurado, etcétera. Sí, sí, nos han salvado alguna breve que otra, la verdad. Pero bueno. Sí, bueno, le deseamos suerte a Dinamarca que no pasad por el televoto de 2018. Increíble. Y si por el televoto, ¿desde cuándo no pasa? Desde 2019, ¿no? Claro, el 19 pasó gracias al jurado que la chiquita quedó 11 en su semi del televoto. Sí, 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 pero que en esta década que llevamos de los 20 todavía no ha pasado ni una vez. No, no han pasado todavía, no han pasado. O sea, tienen el peor historial, creo, de los que participan. Sí, sí. Bueno, no, y del general, creo. Yo creo que faltaba Irlanda por pasar a la final en esta década. O no y Montenegro. Sin contar Montenegro y cosas de esas. Sí, sí, sí. O sea, Georgia y Letonia ya han pasado. Creo que queda Dinamarca nada más. Muy fuerte. Hasta San Marín no ha pasado en esta década. Hasta San Marín. Hasta San Marín no ha pasado, por supuesto. Casi mejor posición electrónica, digo. Vaya. Vale, pasamos de Dinamarca ya. Un besito. Estonia, que cada año la pre está yendo a peor, la verdad. Y este año han hecho recortes. Ya se van a quitar del medio las semifinales. Incluso hacían hits antes. Rollo cuatro pre-semifinales. Además era como súper random. De repente un martes y un jueves había como semifinales. Y luego tres semanas después había un sábado una final y cosas de esas. Eso es. Eso es lo que van a estar haciendo este año. Es que es imposible seguir eso. Claro. Y es que además era por si las canciones tenían recorrido. Pero es que al final conseguían tener una canción que funcionase y el resto nadie las escuchaba. Entonces lo han quitado y lo que harán una única final el 15 de febrero con 15 elegidos. Que también te digo, al final 15. Un número súper alto. Pero bueno. Y han decidido. Una final. Pero no sé, con 10 como mucho, ¿no? Que 15. Es que eso es el Benítez del Fez son 16, ¿no? 8-8 de semis y luego una final a 8. Para eso te da. Claro. Eso es. Pero es que encima han metido ahora una Wilcar para el público que va a elegir el que será el 16. 16avo finalista. O sea que 16 finalista. Decimos esto. Es que lo he buscado y creo que 16avo, ¿no? No, 16avo es una fracción. Un 16avo. Claro. Decimos sexto. Eres Esperanza Gires de repente. Sí, soy. Sí, soy. No, pero son esas cosas que me dan mucho coraje. Eso y cuando la gente dice detrás mía, en vez de decir detrás de mí, son cosas que me cuesta. Es trans. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Pero bueno. Bueno, las canciones salen el 6 de diciembre. Incluidas las que son aspirantes a esa Wilcar. Y yo estaré escuchando. Yo estaré escuchando y te diré. Te diré cuáles son las que debes de escuchar. Me parece bien, porque yo no voy a gastar el tiempo en eso. Lo sé, lo sé. Y bueno, parecido a lo que ha hecho Estonia es Ucrania, que va a hacer lo mismo. Incluso con una Wilcar que va a elegir el público. Pero son 10 participantes más la Wilcar, que a mí me va sonando un poco más normal para una pre. Hombre, pero que sea 11 la final me pasa raro. No sé. A mí me da un poco de... Me altera un poco que sea 11 y no 10. Sí, 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 total. El TOC está ahí totalmente. Totalmente. Pero a mí esto de las Wilcar yo no lo entiendo. He visto cómo quedó la del año pasado y de 11 acabó la octava. Es en plan, pues ahorrate la Wilcar, ¿no? Es que si no ha entrado de primera por algo. Hombre, a ver. También es verdad que no elige la misma persona. O sea, las mismas personas, ¿sabes? Sí. Elige un jurado, una cosa, y luego en la final... O sea, bueno, sí, en la final el jurado es otro, ¿sabes? Ahí sí que te lo puedo... No hay más que ver lo que sale en el Veniwork Fest. Cuando piden los papeles después de... Sí, quién es lo que se queda afuera. Tienes cosas como Sara Deop quedando segunda de todo a la gente. Y luego quedando última en la semi, ¿sabes? Cosas de esas, o sea... Sí, sí, sí. Hay que verlo todo. Hay que verlo todo, pero... Sí, pero esa narrativa de que la Wilcar acaba siendo la ganadora es muy improbable, la verdad. Hombre, está claro. Está claro. Pero... Yo qué sé. Al final no es lo mismo... Y no es lo mismo esto que cuando... Que lo de Suecia, por ejemplo. Que eso sí que no tiene ningún sentido. Porque ya ha votado la gente. Y ha hecho toda la gente. O sea... Sí, total, total. Sí, sí. No va a hacer más. Vas a conseguir que esa persona viva la experiencia un poquito más y punto. No va a ser más allá, ¿sabes? Pero... Sí, sí. También criticamos la semana pasada eso. Que es que... Dejarse de rollos. Pero bueno, nos tiene entretenido. Venga, va. Vamos a comprar el EISO. Otro país que nos contrarrestó la información el año pasado. ¿Qué es lo que...? La semana pasada. Se siente un año ya. Es Islandia. Que dije yo, ¿ya hay rumores de selección interna? Pues no. Misma pre. Te dije yo que al final la gente ya tiene las canciones preparadas. O sea... Sí, sí, sí. Simplemente lo que ha pasado es lo que dijiste tú. Que el plazo es un poquito más tarde y ya está. Pero es verdad que no han confirmado cómo será el funcionamiento de la pre. Que dicen que a lo mejor hacen cambios. Que estos años han sido dos semis. Una wheel card. Y después de la final. También tiene una movida muy rara ahí con lo del islandés y el inglés y todo eso. Es verdad. En la semifinal tienen que cantar en islandés. En islandés por cojones. Pero luego no hace falta que canten. Y es como... Pero no suena igual una canción. No suena nada de igual. O en español o en el idioma que está ahí en inglés. No suena nada de igual. Incluso la forma de cantarlo cambia un montón. Claro. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, yo creo que quieren cambiar el método por la que salía un poco a lo mejor este año con el chiquito palestino y era. Que en la ronda primera el Bashar Murat arrasó tanto en Jurada como en Televoto y de repente en la superfinal. La otra se adelantó por la izquierda y por 3.000. Creo que el resultado final fueron 100.000 votos para ERA y 97.000 para el otro. ¿Sabes? Rollo... Ya, pero bueno. A ver, eso estaba también tongado. Sabemos todos cómo iba la cosa. Pero entiendo que van a volver a hacer la superfinal. Claro, es que no está confirmado el método. ¿Sabes? Simplemente han dicho que va a EPRESS y que más adelante se dirá cómo funcionará. Que a lo mejor se plantean hacer cambios. Por eso digo que a lo mejor han dicho... Que yo en las superfinales... No sé si estoy a favor o en contra, ¿verdad? Yo estoy en contra. Igual a 2... Estoy en contra, pero si es a 3, no. Quiero decir, hay veces que igual mi favorita es... Yo qué sé. Me gara en el minor fest que queda al final sexto de la final, por decir algo. Que no sé cómo quedaron. Pero luego entre los tres primeros igual me gustan más otras, ¿sabes? Me da a elegir... Eso no lo acabo de ver del todo mal, pero... Ya, pero es que a mí me... Pero cuando es a 2 ya es como muy demasiado antiboto, ¿sabes? Sí, no, no, no. A 2 es peor que a 3, porque es verdad lo que tú dices. El odio, en plan, no quiero que vaya este. No quiero que vaya este y llevo al otro simplemente porque no me gusta... Sí, sí. Que te digo una cosa. El problema de haber sabido los resultados de las semifinales del Benidorm Fest es que al final la final era un antiboto, porque la gente votó a Blanca Paloma. Pero a mí me parece una fantasía. A mí eso de que este año no vaya a ser así me ha destrozado. A ver, la semifinal era una fantasía, pero la final ya sabía que iba a pasar. Pero tú sabías que iba a ganar Nebulosa este año? No, pero precisamente para que la gente no se quejase, el jurado dejó todo. Igualadito que dijeron, anda, pelearse vosotros. Pero es que eso lo van a hacer exactamente igual. Pero no sé, porque... ¿Tú crees que el jurado no va a saber los resultados de la semifinal? Sí, pero el público no. Quiero decir, déjame decirte lo que te digo. Vamos a ver. El jurado de las semifinales lo arrasaron... ¿Cómo se llama el chico este? San Pedro lo arrasó y Jorge González hizo el ridículo. Y en la final San Pedro no lo arrasó y Jorge González no quedó último. De hecho, es que no sé si Miss Cafeina quedó por detrás y ahí estuvo con María Peláez. ¿Sabes qué te digo? Yo creo que el jurado dijo, mira, como no quiero abucheo otra vez, voy a poner las cosas más empatadas. Que si se hubiesen dejado por lo que querían, San Pedro hubiese arrasado. ¿Cómo arrasó Blanca Paloma? Mi opinión. ¿Tú qué crees? Tu opinión. Yo no lo sé. Yo creo que tal cual estaba puesto. El jurado no se va a volver a mojar nunca más. Porque no van a atreverse directamente. Por lo menos hasta dentro de dos años más no van a tocar nada, ya te lo digo yo. Y que al final yo creo que no condiciona tanto el saber los resultados de las semifinales. A mí bueno de verlo. Es que sí, porque mira después el televoto en la final. Al final quedan primero y segundo los que ganaron las semifinales. Porque votan cuatro personas. Si votase la gente normal y corriente en la audiencia de Broncano, por así decirlo, dos millones de personas. No pasaba igual. No pasaba lo mismo. Porque vota la gente, votamos los cuatro eurofans chalaos. Sí. Y mi madre cuando era Rigoberta Bandini que se enojó, enajenó y quiso votar. Es que escúchame, realmente Rigoberta, bueno, las tan subidas fueron 80.000 o así, ¿no? Pero Rigoberta tuvo 22.000 o 18.000, que son un montón en realidad. Si hubiese sido una pre-normal hubiese ganado muy bien el televoto, ¿eh? Claro. Pero bueno, este año... No vamos a abrir nada. Claro, claro, sí, ya a mí me duele todavía. Pero es verdad que este año, mientras que nos vamos a hacer el resultado, ¿tú querías Chanel? Yo era pro-Channel. Pero quiero decir, éramos pro-Channel, pero... Amor, yo era pro-Channel. 100%, tú hiciste volantazo. 100%. Yo siempre, o sea, siempre era en plan de mi top 3, 6, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero siempre Chanel estuvo ahí en mi top 1 peleando. Sí, bueno, yo siempre quería Rigoberta, la verdad. Que tampoco me hubiera... No me hubiera parecido mal que hubiera ganado Rigoberta tampoco, pero... Pero no hubiese hecho top 3. No me hubiese hecho top 3. Exactamente. Lo sabemos. Igual por la cola. Un momento 3 por debajo. No lo sé, una parte de mí le gusta pensar que hubiese quedado como 7, 8, una cosa así. No lo sé. En fin, esto es lo que ha dado Islandia de sí. Y último país que nos da noticia hoy es Grecia. Y es que la CEO de la RT ha anunciado que después de 22 años van a hacer una pre con recepción pública de canciones. Que más de verdad que digan lo de los 22 años cuando hicieron aquella en un supermercado, me acuerdo yo, en un centro comercial. Claro, es que eso es lo que te iba a decir ahora. ¿No fue en 2012? Sí, el Xteria. La de 2012, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Es que esas prees que en 2012... Recuerdo que los de Alcohol is Free también fue una pre. Eso era, que lo estaba buscando, es que la RT le decía a la discográfica de turno... Oye, cogerme a 5 o 6 y hacemos una pre con eso. Es decir, que la RT ni siquiera decidía qué canciones pasaban. La discográfica decía, vale, estas son otras 5 propuestas... Vamos, que es después de 22 años de tarde, ¿no? Claro, a ECO con muchos asteriscos alrededor. Vale. Porque además también hubo pre entre medio. De hecho, Ibi Adamo hizo pre, Elena Paparizu hizo pre, Ana Bisi hizo pre. Quiero decir, ha habido pre casi siempre en Grecia. Pero vamos, ellos quieren decir que no, pero que sí. Eso es, quieren decir que sea pública. Esa es la única diferencia. Entonces, he estado viendo y realmente las pre le dejaron de funcionar en esa pre, maldita, del 2012. Empezó un poco a caer en Grecia. Es verdad que el 2013 le fue bien, pero a partir de ahí ya mal 2015 fue mal, 2014 fue mal. Mal quiero decir que era el 19, 18, cosas así. Que ya quisiéramos nosotros tener las historias, ¿no? Ya, que era el 18. Bueno, claro que lo peor se han quedado el 18. Sí, sí, claro. Pero, bueno, esas son las noticias de la semana. Veremos a ver cuántas nos desmienten ya mañana. Ya, de repente Grecia, ¿cuánto se me va a pre? Vamos, ya te digo yo, Islandia recula y hace esa lección interna. Seguro, seguro. Se retiran cinco países que habían dicho que participaban. Ya veis. Bueno, entonces decimos que quedan tres semanas para que decidan los países esos que están en duda y... Ya hasta noviembre tiene dos o tres más, sí. Y nada, esas son las noticias de la semana. Así son las cosas, ya se las hemos contado, ¿no? Así que nos vemos el lunes que viene. Exactamente. Bueno, es hora que hablarlo. Pero sí. Igual nos vemos el martes en vez del lunes. Ya se hablará. Exclusiva. Exclusiva. Bueno, no pasa nada. Estaremos, estaremos. Estaremos, estaremos. Un besito. Venga. Chao, chao. 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 Chao.